de la Policía Nacional en el tema de seguridad. El uso progresivo de la fuerza es importante para nosotros porque nos da tranquilidad como policías. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué estamos viviendo la Policía Nacional? Un policía que le quitaron la vida por defender la vida de él y la vida de los ciudadanos que estaban en ese lugar de comidas. Un policía sentenciado que nosotros como institución le apoyaremos y estaremos hasta el último, como hemos estado desde el primer día con defensa institucional. Ayer la señora ministra lo dijo con el señor presidente de la República. Se coordinará más abogados para que puedan defender a nuestro policía. Indignados nos sentimos, indignados porque nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. También hemos sido afectados por la pandemia. También tenemos policías con COVID y sin embargo estamos trabajando y redoblando esfuerzos. Pero el último caso es más insólito todavía. El 10 de diciembre en Machala hubo un operativo donde un grupo táctico del GEMA hace una incursión en un domicilio y al abrir el policía cueva la puerta del domicilio para ingresar al domicilio, el delincuente le esperaba frente a frente y le quitó la vida al policía. 30 días después, cambio de medidas. Hoy tiene él, el que mató a nuestro policía, tiene arresto domiciliario. Y lo insólito, los policías le estamos cuidando, obvio, en su casa. ¿Cómo podemos nosotros entender? Tenemos que cambiar la ley. Sí, hay que cambiar la ley. Bien, esto señaló esta mañana la comandante general de Policía General, Tania Varela. General Alain Luna, ¿cómo se puede mejorar el combate a la delincuencia y por otro lado mejorar la seguridad ciudadana? Muy buen día. Gracias, buenos días. Igual un saludo para Daniel, para usted obviamente y todo el público que nos está escuchando y observando a través de este prestigioso medio. Bien, las palabras de mi comandante general nos dan una orientación clara de algunas cosas que suceden y que no logramos entender. La convivencia y la seguridad es la condición de libertad en la cual los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos, libertades y deberes sin sentirnos víctimas de amenazas y así poder gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad. Algunas medidas que tenemos que ejecutar, que tienen que partir obviamente desde la política pública. La seguridad es fundamental en un estado y tenemos que comprender claramente que no depende exclusivamente de la policía nacional. Si bien la institución es el pilar fundamental en la seguridad ciudadana, en la acción especialmente preventiva, investigativa, en acciones hasta de carácter reactivo, se requiere también la participación siempre, obviamente de la sociedad, pero de todas las instituciones, que cada institución cumpla su rol. Partiendo de un hecho que, de una palabra que a mí me gusta muchísimo, que consiste en que no siempre lo legal es lo moral. Y eso es lo que nos está pasando, que pensamos que todo lo legal está enmarcado en el campo moral y no es así. Y también no nos hemos detenido un momento a pensar que toda estructura social cambia, que va evolucionando y por ende va también evolucionando el delito. Y por ende tenemos que ir adecuando la normativa, la ley, de acuerdo a esa evolución. Y también ir, obviamente, reestructurando dentro del ámbito operativo policial lo que corresponde a determinadas acciones y operativos. Y también la participación de los elementos que tienen que ver con prevención, educación, mejora del ambiente y la productividad. La productividad es fundamental en una lucha antidelincuencial. No es sinónimo de pobreza el ser delincuente, pero obviamente si usted no da las facilidades de crecimiento económico a un ciudadano, él puede ser fácilmente captado por organizaciones delictivas que le ofrecen lo que de pronto la sociedad no le puede ofrecer. Por eso es importante siempre la acción y el accionar de productividad, de crecimiento económico. Pero ¿cómo se consigue esto? Obviamente también con seguridad, también con dar las garantías correspondientes. Yo he observado con mucha angustia, rabia y con un encadenamiento de dejar a salir la rebeldía, pero obviamente eso lo logramos por el conocimiento y por lo que tenemos que respetar, como quién más la constitución, las leyes y nuestra normativa. Pero sí, nos deja una sensación de no entender contra quién mismo luchamos cuando existen dictámenes absurdos, como el que acabamos de escuchar, que enuncia y da a conocer mi comandante general. En el oro, repito lo que él ya dice, en el oro, se ingresa a hacer un operativo anti-minería y de tráfico de armas y explosivos. Ingresa el comando del Grupo Motorizado Especial de Operaciones del GEMA y el individuo escondido aprovecha que ingresa y lo dispara. Inmediatamente ingresa el resto de policías que acompañaban a nuestro compañero Alex Cuenca Cabrera. Respetan la vida de este ciudadano en el enfrentamiento. Pese a que ya teníamos un compañero herido, respetan la vida del agresor. Le atienden, llega la ambulancia, lo ponen a orden de autoridad competente. La autoridad competente determina la prisión preventiva y después de unos días le da prisión domiciliaria, arresto domiciliario. Vigilado, cuidado y protegido por los que a quienes mató. Eso es una ley racional. Quisiera que se pregunte el pueblo ecuatoriano, eso es racional. ¿Qué tal si los policías que ingresaron con el cabo Cuenca realizaban la acción que estaban amparados legalmente de hacer el uso progresivo de la fuerza y ante ya tener una persona que estaba prácticamente violentada su vida porque estaba herido, disparaban a partes vitales? ¿Lo eliminaban a este individuo? ¿Qué teníamos ahora? Un grupo de cuatro o seis comandos del GEMA también presos e investigados porque ellos seguramente no tenían arresto domiciliario. Ellos sí seguramente tenían que estar en la cárcel como tuvieron que estar varios compañeros en ocasiones anteriores y que precisamente por el apoyo del gobierno actual muchos de la normativa cambió y nuestros compañeros pueden defenderse en libertad. Pero contra eso es lo que luchamos y contra eso es lo que la ciudadanía no, a veces no es que no lo entiende, no lo conoce, pero es el momento en que lo conozca y que sepa la realidad, no lo que nos imaginamos, lo que nos cuentan. O salir a justificar el por qué damos una sentencia con argumentos, sí, legales, es correcto, ya. Está bien. Pero también, pues, tenemos que analizar las circunstancias del hecho porque no estuvieron ahí, no saben cómo fue, se limitan simplemente a observar algún que otro video o a ver algún, o a recibir algún que otro testimonio. Es fácil, pues, como yo me pudiera criticar desde este escritorio lo que hace un cirujano en sus intervenciones. Es fácil criticar cuando se está cómodamente sentado en un escritorio y gritar a los policías que hacen guardia en la judicatura, en los consejos de justicia, gritarles, y decirles, vea, controle, ¿por qué usted no me ayuda para que no ingrese este ciudadano? Jefazos para gritar, pero también tienen que ser jefes y fajarse, pues, para hacer justicia. Para administrar justicia. Quiero dar la bienvenida al doctor Daniel Pontón, académico experto en temas de seguridad. Un primer comentario respecto de estos hechos que han generado al menos polémica, críticas duras respecto de estos procesos judiciales, de estas acciones en las que se ha cobrado la vida por un lado de miembros de la Policía Nacional y por otro, quienes han sido encontrados en actos delictivos. Buen día. Hola, Miguel. Un saludo cordial también al general Luna, también un afectuoso saludo de toda la audiencia. A ver, la policía en general, la policía, digamos, en el caso específico del Ecuador, la Policía Nacional es una institución que yo respeto muchísimo. Ustedes saben el grado de relaciones que tenemos desde el IAEN con la policía y yo dado fe de los avances que la policía ha tenido en los últimos años respecto a su grado de institucionalidad, que es un orgullo también haber sido parte del proceso de formación de la policía. Sin embargo, es una institución que permanentemente está en el ojo del huracán. La seguridad ciudadana es un tema que es muy sensible a las demandas ciudadanas porque la situación amerita, porque realmente está dando cara a situaciones muy complejas como el tema delincuencial. El tema delincuencial es un tema que genera víctimas, genera dolor, genera zozobra. En el sentido de miedo hay una serie de sectores más que deben ser analizados desde el punto de vista psicosocial y la ciudadanía. ¿Sí? Eso es un contexto donde el problema del Ecuador de la seguridad ha venido creciendo. Yo he estado viendo unas cifras que realmente son muy preocupantes. Hasta el día de ayer, 20 de enero, Ecuador se había cometido 180 asesinatos, 105 asesinatos más que en el año 2020, que ya de por sí fue el año más violento de los últimos 10 años que hemos vivido. ¿No? Y eso realmente es preocupante. La situación de seguridad empieza a ser un problema muy, muy complejo para la sociedad y para el gobierno. El sentido del trabajo de la policía es un trabajo, tiene una labor fundamental en este sentido y creo que hay que darle un respaldo sustancial por parte de todo la ciudadanía y las autoridades para que su trabajo sea desenvuelto de una manera acorde. Yo soy bien convencido de que el problema de la inseguridad en los países como los que vivimos se resuelve por la vía de tener instituciones fuertes. Si bien es cierto hay un sentido de corresponsabilidad con la ciudadanía pero si usted no tiene instituciones fuertes, fortalecidas y en este caso estoy hablando de la policía, el sistema de justicia y las cárceles, esto puede ser, no va a funcionar bajo ningún punto de vista. pero en el plano de la subjeción de las instituciones fuerzas también estamos en contextos donde las democracias funcionan bajo un sistema de pesos y contrapesos y el sistema del uso de la fuerza de las instituciones en este caso la policía es un sistema que necesariamente tiene que ser regulado. Hay situaciones muy complejas en esta cuestión pero yo siempre sostengo que en un contexto de institucionalidad fuerte de la policía la labor fundamental de la policía es atender las labores de protección ciudadana haciendo su trabajo adecuado con satisfacción de la ciudadanía pero con un número de bajas limitados tanto civiles como policiales. Creo que ese es un estándar que de una u otra forma tenemos que ponernos en consideración porque no es la policía lastimosamente en los últimos días hemos visto algunas posiciones frente a ciertas acciones o en todo el caso de este policía Dolmedo que fue sentenciado el día de ayer ha generado posiciones muy conflictivas de parte de la ciudadanía pero creo que en el fondo no se está rebatiendo cuáles son los niveles con los estándares con los cuales la policía debe atender adecuadamente su acción en el territorio. Eso es un punto importante porque gran parte del problema de ayer si la policía debe el tema moral por ejemplo que pone aquí en consideración porque claro que hay un tema de simbología yo creo que por ejemplo el caso del señor Medo puede ser resuelto por el presidente de la república tal vez de un indulto y eso me parece que sería importante porque de alguna forma se estaría buscando más allá del tema legal dar un palazzo político y buscar de alguna otra forma entender que la situación ameritaba un tratamiento distinto sin embargo yo creo que ahí es necesario tener precisiones respecto a cómo se puede desenvolver este caso en el marco de los estándares de lo que se insica la atención de la seguridad ciudadana en el contexto democrático no toda policía que dispara más o que mata más es una policía que está atendiendo adecuadamente la seguridad ciudadana eso queremos tener primero en la mente la ciudadanía porque al parecer en este juego de revancha lo que la gente busca este juego es mayor sano yo no creo que el problema de la violencia en el país se resuelva con mayor violencia yo soy enemigo de ese tipo de deprecisiones si es lo que se está buscando dar ese mensaje yo creo que el trabajo de la policía debe ser respaldado en la medida en que la policía es una institución eminentemente profesional y en eso estamos comprometidos muchos actores y justamente en ese sentido creo que es necesario fortalecer la policía ayer se dijo una cosa fundamental por ejemplo el tema del entrenamiento de la policía decía la policía no tiene entrenamiento bueno si el problema es entrenamiento hay que entrenar la policía para este tipo de situaciones hay que entrenar la policía ese tema si hay que asumir costos económicos por esa situación hay que hacerlo porque lastimosamente Daniel decía hay que tener instituciones fuertes efectivamente pero las instituciones este es un proceso en el tema de seguridad y la administración de justicia debiera acompañar también a esa tarea que cumple la policía nacional de manera que se sienta respaldada en una acción de combate a la delincuencia por supuesto que sí o sea yo soy un amigo del trabajo de la justicia debe ser independiente hay que respetar la independencia de las funciones eso no quiere decir yo siempre lo sostenigo que la justicia no debe dar cuentas de su trabajo a la ciudadanía porque lastimosamente también como todas las instituciones están permeadas por el tema de la corrupción por ejemplo el caso que pone general Luna de este caso que sucedió en la ciudad de Esmeralda de esta decisión de este juez que ante una una persona que mata a un policía de una manera en el oro en el oro era lo que sucedió en el oro sí en Machala perdón es una decisión que es dudosa ese juez debe dar respuestas debe establecer rendir cuentas de cuáles son los motivos de su decisión y si es necesario tomar acciones sobre ese tipo de acciones es necesario porque obviamente dado como se pica el tema hay varios delitos que ocurren en una misma acción por ejemplo el porte de armas el intento de amistad o la necesidad en sí y bueno no someterse a autoridad una serie de cuestiones que realmente ponen en duda la acción de los jueces o sea yo no creo que los jueces no deban dar no deban dar rendir cuentas de lo cual son sus acciones y cuáles son sus resoluciones a la ciudadanía yo creo que debería establecer un mecanismo de punto de juego porque en este caso la democracia funciona con pesos y contrapesos la justicia no es una instancia creo que sí se debe dar este tipo de acciones General Alain Luna volviendo al tema de las acciones para combatir la delincuencia y mejorar de alguna manera institucionalmente los niveles de seguridad ¿cómo hemos empezado este año con esos indicadores que el año pasado por cierto fueron negativos respecto de las tasas delincuenciales? Bien como lo ha manifestado Daniel este año hemos visto en estos primeros días un incremento fuerte de muertes violentas el 2021 terminamos con a esta misma fecha teníamos registrado 75 muertes violentas actualmente tenemos 180 es decir hemos tenido un incremento de 105 muertes violentas en su inmensa mayoría ligadas a dos problemas la una que tiene que ver con el narcotráfico y las disputas y las represalias por las acciones que realiza la policía en las grandes incautaciones y la otra que es un tema también de carácter social que son producto de las riñas de las peleas entre los ciudadanos que lejos de acudir a un sistema legal de solución de conflictos terminan agrediéndose y utilizando por lo general armas blancas que hemos planteado para este año este año tenemos que definitivamente fortalecer el eje investigativo el eje investigativo es fundamental el la policía tiene tres ejes el eje preventivo el investigativo y el de inteligencia el preventivo es aquel que está representado por la policía uniformada en las diferentes acciones en calles en operativos en los UPC en los controles de mantenimiento del orden pero cuando el eje preventivo necesariamente en cualquier momento en cualquier país en cualquier circunstancia va a haber un caso que sea superado siempre va a ejecutarse una acción delictiva y esa acción delictiva requiere una respuesta que demanda la sociedad y esa acción de respuesta tiene que ser resuelta por el eje investigativo entonces uno de los objetivos fundamentales de este año de la institución es fortalecer precisamente el eje investigativo con la premisa de investigar para detener porque ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? en su inmensa mayoría actuar en delitos flagrantes y el delito flagrante resulta débil ante la audiencia por diferentes factores pero si contamos con una investigación previa ya con todas las evidencias con todos los insumos que necesita el operador de justicia para poder actuar no sólo que estaremos deteniendo ciudadanos que están violentando la ley sino afectando fundamentalmente su estructura y la estructura de un grupo delincuencial organizado está en su economía entonces tenemos que afectar su economía y tenemos que afectar su equipo y su material logístico pero para afectar la economía ¿qué necesitamos? precisamente contar con leyes fuertes que nos permitan que estas economías mal habidas o estos dineros mal habidos o los bienes que tienen sean poder sean realmente retirados de estas organizaciones y de sus miembros y entregados al estado o a otras instituciones parte del estado pero si tenemos algo débil en lo que es retirar los bienes aquellos que delinquen pues también tenemos un problema fuerte ¿y en qué más? ¿en qué más? o sea no es la solución también muchos de los ciudadanos piensan la solución es sí detener la mayor cantidad de ciudadanos eso es lo que nos genera también problemas en los centros de rehabilitación social no tenemos que detener por simples sospechas o por delitos menores lo que tenemos sí es que detener por investigaciones fuertes aquellos que realmente nos están causando daño a la estructura del estado no sólo al ciudadano común sino a toda la estructura del estado y también tenemos que ir de la mano con un fortalecimiento fuerte del eje de inteligencia inteligencia orientada al estudio del accionar delictivo de diferentes rutas y de diferentes conexiones que pueden tener nos ha dado este año una muestra de éxito la dirección nacional antinarcóticos con un buen balance en cuanto al decomiso de sustancias sujetas a fiscalización de hecho muchos ciudadanos van a manifestar y van a decir sí pero es sólo la droga ¿dónde están las estructuras? pues para eso vamos para desarticular las estructuras totalmente y luchar contra el microtráfico también que es un problema serio que acarrea las muertes violentas sí efectivamente es un éxito se ha destacado la acción de la policía antinarcóticos encontrar hace poco ocho toneladas de drogas es palabra mayor este crecimiento más de doscientas toneladas del año pasado de manera histórica sin embargo la preocupación que se mantiene general es que si eso se decomisa ¿cuánto está pasando y saliendo al exterior? porque se entiende que un porcentaje es lo que se decomisa y el resto se va a los mercados sí efectivamente siempre va a existir esa preocupación de que seguramente alguna sustancia o una cantidad importante de sustancia sujeta a fiscalización logra salir del país de eso somos conscientes pero que que también es lo que tenemos que promover lo que le había dicho hace un momento y es la estrategia para este año este año tenemos que a más decir mantener incrementar lo que es el decomiso definitivamente desarticular todas las organizaciones que están realizando esta actividad golpeando lo que le había manifestado fundamentalmente su economía y su estructura me preguntaba usted también hace un momento algunos resultados voy a ser voy a ser muy breve mire solo en lo que va del año tenemos como policía judicial a nivel nacional 60 y 60 y 354 privados de libertad se ha desarticulado 23 grupos delictivos es decir prácticamente uno por día se ha decomisado 80 armas de fuego y se ha recuperado 69 vehículos 57 motocicletas 98 se movientes pero más que las cifras que son datos que los podemos dar en alguna nota escrita lo importante es aprovechar este espacio precisamente de diálogo con usted para manifestar algunos temas importantes me decía usted qué medidas son necesarias para mejorar la seguridad ciudadana yo pienso que deberían ser primero promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad mejorar los sistemas e infraestructuras carcelarias el país esté en deuda con la rehabilitación no existe una verdadera rehabilitación de aquella persona que infringe la ley y eso no es un trabajo de policía este rato policía ha asumido esa tarea de una tarea restante por parte de una delegación del señor presidente que demuestra obviamente la confianza que tiene en su policía pero que necesitamos articularnos en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación social los centros carcelarios no son sólo fortificar las paredes los mecanismos electrónicos las celdas es precisamente llegar a transformar al individuo que cometió un delito o que vulneró los derechos de otros ciudadanos el otro aspecto es la depuración de los malos elementos de la seguridad pública y también de las otras instituciones también existe estos elementos que pues se desvían del ordenamiento en otras instituciones pero cómo se puede corregir eso eso se puede corregir como lo está haciendo la policía la policía es la única institución que tiene pruebas de control pruebas de confianza y se autodepura cada año en cada proceso de hecho hemos tenido problemas muy serios en los últimos meses y en el último mes que ha sido múltiplo ha sido muy discutido y ha estado muy presente en las redes en los medios producto precisamente de lo que hace la policía al interior existe procesos procesos que hay que respetarlos y que procesos en que si se determina que A o B servidor policial no puede continuar en la institución pues para eso están los procesos para eso existen los procesos por eso decía bien el doctor Daniel Pontón la necesidad de contar con instituciones fuertes a propósito de eso doctor Daniel Pontón cuánto le preocupa este crecimiento en estos primeros días de este año si compara como nos daba conocer el general Alain Luna 75 muertos en el 2021 y hoy 180 muertes violentas estos indicadores están dando muestras de la situación que estamos viviendo por un lado y por otro éxito en el decomiso de drogas pero como decíamos y explicaba el general Luna hay que apuntar y caer a las grandes organizaciones no solo a quienes van llevando la droga bueno la policía de su institución por la complejidad del tema de la seguridad yo diría multicompetente yo puedo dar fe de la profesionalismo por el cual la policía nacional antinarcótico se desenvuelve aproximadamente he conocido mucho su labor y creo que es una gran unidad que tiene la policía a ver el tema del narcotráfico hay que golpearlo hay que golpearlo y ahí siempre va a haber la duda de que si se golpea más es porque está pasando más droga y eso siempre genera este tipo de suplicaciones pero hay misiones fundamentales que hay que cumplir las que básicamente golpean narcotráfico a través de incautaciones porque en la medida que se hace eso también uno genera un mensaje disuasivo para que las regiones generales no vean al país como un sitio permisivo y pueda un poco buscar otros espacios que no sea el Ecuador o el tema también de soberanía nacional en ese sentido no obstante creo que la lucha del narcotráfico no puede centrarse en el gran solucionador de los problemas de los graves problemas de la inseguridad que tiene el país yo concuerdo por general a la luna respecto al tema de las muertes violentas o sea el gran problema que tenemos ahorita en el país con el tema de las muertes violentas es que es un crecimiento sostenido que no tiene para si uno se dedica a golpear narcotráfico si usted no tiene un sistema adecuado de investigación criminal porque estoy convencido que el tema de las muertes violentas tiene que ver directamente con una competencia fortalecida en el tema de la investigación criminal y todo el proceso judicial que se suma a esto estamos hablando del tema de la impunidad este tema si no se lo fortalece se puede llegar a escenarios muy complejos porque lastimosamente cuando usted golpea organizaciones criminales genera disputas animadversiones que se resuelven por la vía de la violencia y esos escenarios ya lo hemos vivido en la región yo lo he venido existiendo en algunos espacios donde he dicho que por ejemplo un gran problema que tuvo México en el año 2000 fue que la lucha contra las drogas el famoso plan Mérida se dio en contexto de un país que tenía instituciones policiales sobre todo los policiales locales muy debilitadas y eso generó una expansión del problema y un nivel de violencia inusitado en ese país yo sí creo que el gran desafío que tiene y eso sí yo respaldo fuertemente esa decisión de la policía de fortalecer con gran suficiencia el tema de la investigación judicial porque los indicadores que se manejan a nivel de la policía demuestran que es un tema que ha venido decreciendo en los últimos años y ahí hay una varía una especie de brecha que se genera un calo de cultivo que se genera para que la violencia en varios sectores del país porque no solo creo que sea guay ese problema ojo yo creo que el problema no solo es un problema de organizaciones criminales el problema que estamos teniendo con la violencia sobre todo con homicidio asesinato es que ya empieza a ser un problema que afecta al grueso de las provincias 50% de las provincias ya tienen crecimiento del homicidio y empieza a ser ya un problema no solo de organizaciones sino de convivencia ciudadana y eso lastimosamente solamente se puede lograr con el trabajo de la televisión criminal y acciones complementares en el ámbito preventivo yo lo que creo es que hay que diseñar una estrategia de política pública muy bien articulada para justamente poder mitigar y reducir los índices de violencia como el homicidio y el asesinato que no son los únicos ojo yo no estoy diciendo que ahí se acaba el problema hay múltiples problemas hay otro tipo de delitos sexuales delitos contra propiedad cada delito tiene una naturaleza una vida propia sin embargo el tema del homicidio y el asesinato es como la bandera de lucha porque también es un indicador que se lo mide con mayor digamos objetividad que también le permite de alguna forma generar una lógica psicosocial entre la policía que le permite tener a una policía que se orienta a objetivos y metas concretas y que de alguna forma eso suma a una motivación institucional que de alguna forma pone a la institución en otro nivel de predicamento Daniel de cualquier manera esta preocupación por el crecimiento por los datos que reflejan no solo las muertes violentas del paso de droga sino las condiciones en las que estamos viviendo no la escuché bien disculpe si Daniel decía que además de estos datos de crecimiento de las muertes violentas del crecimiento del decomiso de drogas dan a entender una situación que este año pudiera ser mucho más complejo que el pasado si lo que pasa es que la violencia de los homicidios y los homicidios tienen dos situaciones son emulativas de emular es limitar y es acumulativa si y esto lastimosamente es una experiencia ya se han visto casos y habría que hacer un estudio un poco más pormenorizado de casos donde este tipo de violencia entre bandas que se decía en este momento empieza a ser ya un problema que se banaliza o se hace social ¿no? por ejemplo hay casos de sicariato que se han contratado en Guayaquil para resolver temas de conflictos interpersonales de las personas ¿sí? eso eso es terriblemente peligroso porque hay experiencias en otros países existen ya por ejemplo casos donde no se va a existir a los que la gente nadie se explica por qué se han dado ¿no? y eso ya tiene que ver temas tiene que ver directamente con temas de convivencia la violencia interpersonal la violencia que tiene que ver por convivencia también se ha incrementado no como los los asesinatos entre bandas es cierto eso es un tema que está bastante disparado pero ya empieza a incrementarse y eso puede ser llevarnos a a un crecimiento desde el punto de vista de la salud pública pandémico ¿no? o sea la pandemia la violencia es algo que realmente es acumulativo y evolutivo y eso es lo que hay que comportar ¿no? bien seguiremos hablando de esto muy importante los niveles de seguridad en el país y la tarea que cumplen instituciones respetables y fundamentales como la policía nacional al general Alén Luna director de la policía judicial y al doctor Daniel Pontón catedrático y experto en temas de seguridad muchas gracias el aporte en un tema tan vital e importante como la seguridad en el Ecuador muy amables Música Gracias por ver el video.